Espero que este vídeo log les haya gustado, si les gustó este vídeo log déjenle un like. Hola qué tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Si se fijan aquí está marcado porque estoy bajando al lado de un puente en un río que también queda cerca de Chillán. Este no queda tan cerca como el vlog anterior, vlog 55, este es el vlog 56, pero lo vamos a pescar también un ratito nomás porque estoy acompañando a mi señora en un campeonato de ciclismo y la tengo que transportar. Incluso había quedado de venir por acá con otra persona, al final no pude porque vengo tengo que pescar una hora y después irme. Lo mismo que pasó ayer, el vlog 55 es del día anterior, también pues que en ese caso dos horas y lo que vengo a hacer acá es probar moscas. Lo bueno es que aquí no hay tanta alga y se me antoja ese pozón muy bueno. En este sector mucha gente seguramente viene de vacaciones, a veranear, a disfrutar del río porque hacen represitas como para bañarse, etcétera. Entonces yo los invito a que no solamente pesquen con devolución, sino que también cuídenle el entorno para que todos podamos compartir el río. Tanto la gente que pesca como la gente que no pesca. Bien, estamos con el carrete de ruta 55, caña Vision Gironif. Todavía estoy esperando la garantía de mi caña. Está agotada, lo bueno que van a darle a pedir a Finlandia, pero no importa, va a llegar. Voy a pescar con las típicas de siempre, voy a partir sin mirar nada, con la variación de Fez and Tail y la Red Dart, para ver qué tal el sector. Yo aquí debería cruzar para pescar ese sector que quiero, ese pozón de ahí, y para hacerlo, lo que voy a hacer es pescar el sector donde voy a meter las patas antes de mirar, meterme para allá. Es una buena técnica para evitar espantar a las truchas por donde vamos a pasar. Y a pesar de que aquí estamos debajo del puente, uno nunca sabe que puedes pasar. Y a pesar de que este pozón, ven, hay como un pique, este pozóncito a la chiquiteta. Este pozóncito es creado por el hombre, obviamente para bañarse, disfrutar y pasar un buen momento. Dado que no hay gente bañándose, puede que se estacionen algunas truchas. Ahí ese lanzamiento estuvo muy malo. Bien, no pille nada. Voy a lanzar un poquito hacia arriba. Es para cruzar tranquilo aquí nomás. Ya. Nada. Vamos a meterlo al agua. La profundidad es un poquito menos de las rodillas. Pero es lo suficiente para que tenga una truchita. Y por lo tanto vamos a seguir explorando. No muy consensuadamente. Bueno, va a depender de cada uno. Cada uno verá cómo quiere explorar el sector, si quiere ponerle más ñeque, menos ñeque, cambiar mosca, etcétera. Yo solamente estoy experimentando ahí pegado al tronco. ¡Woohoo! Primera trucha en la Red Dart. Es una bonita Farium. Lo raro es que, bien oscurita, que la Red Dart no es muy de pescar Farium. Ya las voy a mostrar. Un poquito más de 20 centímetros. Ahí se fue. Bueno, las moscas las vengo en www.simonuca.comosca.cl. Ahí las pueden pillar. No sé por qué no me extraño. Una Farium pegó un tronco. De nuevo, vamos a lanzar otra vez por ahí. A ver si está la hermanita. Llegamos con la primera ya. Llegamos. No pasó nada. Avancemos entonces para dar la vuelta y pescar el pozón. Voy a cortar mientras doy la vuelta. Voy a hacer el mismo ejercicio. Ahí veo otro pozón, ahí también, que no quiero pisar. Y después voy a prender la cámara cuando estemos en aquel. Bien, llegué al pozón. No tuve un par de piques más, pero no concreté. Estoy con unas bolas, más o menos unas de tres y las otras de dos. Estoy lanzando así no mal, pero bien de atrás debería colocarme en otra posición, que es lo que voy a hacer ahora. El pozón está ahí, me va a dar la vuelta por allá, antes que las truchas me vean. Y acá hay otro pozón que voy a pasar por el lado, así que le vamos a lanzar a ver qué pasa. Si logramos capturar alguna truchita ahí. Nada. Bien. Le doy la vuelta bien abierto. Aquí está bien hundo. Sobre la rodilla. Y vamos a partir pescando este pozón. Como siempre lo hago, de abajo hacia arriba, de menos profundo a más profundo. Si se fijan aquí también le hicieron como una piscinita, para que la gente se bañe. Ahí tuve un pique. Era chiquita, sí. No voy a bajar tanto porque en realidad tengo ganas de subir. A diferencia del VLOG 55 en donde bajé harto y después subí hasta el puente. Vieron? No sé si alcanzaron a ver. Hay una trucha no muy grande subiendo en la espuma. No me voy a acelerar. Voy a seguir pescando de atrás hacia adelante. Aquí debería cambiar, cierto? Hace caninfa. Lo bueno es que si es que están tomando en superficie, por lo menos esa no me vio. Vamos a tirar al lado primero. A ver si hay alguna por ahí. No veo. Pero que no las vea no quiere decir que no estén. Y nos vamos a ir acercando. Vamos a lanzar bien pegado a las rocas de allá. Eso. Y con paciencia dejando que huir. Todo un pique. Las ninfas profundicen. Acá está bien hondo. Yo creo que la trucha la asusté. No ha vuelto a subir. Vamos a hacer un último lance. Y vamos a avanzar dos pasos. Un poco resbaloso en el colegio. Vamos entonces de nuevo. Nada por ahí. Vamos a algo menos profundo. Más a la orillita. Y así vamos barriendo esto. No perfectamente como a mí me gusta. Pero sí a modo de exploración. Voy a dar dos pasos más. Vamos de nuevo. Ahí bien pegadas las rocas de al frente. Voy a dejar que el indicador se hunda un poco. Porque está muy profundo ahí. Ahí tocó en el fondo. De nuevo. Hola. Sigo aplicando la misma técnica. Pero me estoy moviendo un poco más rápido. Este pozón es el clásico pozón que cualquier pescador pescaría. Pero no lo quise dejar pasar. Pero sí me estoy moviendo un poco más rápido. La trucha que está ahí al frente en la espumita sigue subiendo de vez en cuando. Pero no la he podido atrapar. Y es aquí donde uno debería hacer cambio de técnica. Pero de pajero. Uy. No lo he hecho. Ahí tuvo otro pique. Piques tan suaves. Normalmente son turchas chicas. Normalmente. Hay turchas grandes que tienen unos piques muy suaves. Ahí está. Ya. Lo sacamos. Se desenganchó sola. Mide un poquito más de 20 centímetros. Lo vamos a devolver al agua. Ahí está. Devuelve tus capturas. Entonces ahora que ya capturamos la que está subiendo ahí. Vamos a avanzar un par de pasos más. El río en el que estuvo ayer las capturas eran mucho más grandes. Eso hay que reconocerlo. En este caso. También salieron arcoíris y fario. Porque la primera que pesqué aquí es fario. Y la segunda arcoíris. Donde estuve ayer al revés. Fue primero un arcoíris y después una fario. Pero era mucho más grande. No sé si lo vieron. Se habrá visto en cámara. Pero una tucha estuvo siguiendo la mosca. Y no concretó. No comió. No masticó. No le gustó. Vamos a mover la punta de la caña un poco. Mover la punta de la caña un poco. Agitarla suavemente. Para que la mosca abajo se mueva. Y tratar de imitar algún insecto natural que nada. Dado que las ambas moscas son más bien. Especialmente la red dart. Es una mosca de un patrón atractor. A veces si uno las mueve. Generan pique. Me pasó en Cochrane. Y tengo testigo. Así que un saludo a los amigos Alvarado ahí en Cochrane. A Washington y a su hermano. Que me invitaron a pescar. Nada. Vamos a seguir avanzando rápidamente. Uy. Todo unos piques ahí. Las truchas eran chiquitas. Entonces siempre. Uy. Espera atentos. Vamos en la tercera. No las ha notado. Pero llevan dos que van a la pesante y una a la red dart. Ahí está igual. 20 centímetros. Es una variación de pesante. Con naranja. Ya. Vamos a notarla. Se me había notado. Olvidé notar la anterior. Vamos a notar al tiro. Si total es el mismo sector. Desde el punto de vista GPS. Me va a marcar el mismo bosón. No más. Ya. Vamos. Por la otra. Veo varios blanqueos en ese sector. Cuando no están tomando en superficie normalmente están comiendo ninfa. ¿Y cómo uno puede determinar que están comiendo ninfa? Porque se ven los blanqueos debajo del agua. Las truchas al girar, al tomar la ninfa. Al moverse. Muestran la guata. Vean. Ahí hay otra. Se soltó solar en el aire. También un arco iris. También 20 centímetros. Lo vemos bien. Bueno, yo voy a seguir recorriendo haciendo lo mismo acá. Voy a apagar la cámara y les voy a mostrar cómo vean pozones más arriba. O se captura una trucha más grande. Pero ustedes ya se hicieron la idea. Cosas que recordar. Estar atento a lo que está pasando en el agua. Tanto en superficie como debajo. Uno. Dos. Usar sus moscas favoritas al principio. Moscas que en este caso imitan insectos que están en casi todos los ríos de Chile. Así que no todos. Y antes de pescar un lugar que quieran pescar y si van a caminar por el río. Hacer sus lances en ese sector antes de posicionarse. Y como vieron. Me dio resultado con una linda Fario. Y ya lo que vamos. No sé. 20 minutos de pesca. Ya llevamos. Cuatro truchas. Ya. No logré concretar nada más grande. Pero ya estoy en el sector donde quería empezar a pescar. Después de ese pozón me queda media hora nomás. Me parece que le dediqué mucho tiempo. Y aquí si estoy con moscas muy grandes. O en este caso debo aclarar. Pesos muy grandes. Podría usar moscas chicas con pesos grandes. O moscas grandes con pesos chicos. Pero aquí. Lo que voy a hacer. Por lo que he estado mirando en la superficie. Los insectos que hay. Las ninfas no son muy grandes. Catorce es como lo más grande que hay. Entonces. Lo que vamos a hacer. Y dado que tampoco es muy profundo. Cambiar mosca. Bueno. Cambiando mosca me ha ido mucho mejor. Mosca más chica. Estoy usando el catorce del dieciséis. Saqué una linda arcoíris de. Veinte justo. La vamos a devolver. Y estoy lanzando donde está la espuma. Bueno. Y dejando derivar libremente. Ahí tocó fondo. Uy. Ahí tuvo otro pique. No sé si vieron. Era muy chiquichiche. Entonces. Dado que en este sector ya saqué una. Que es la que vieron recién. Estiré un par de veces más. Nomás para. Tantear si está la hermanita. Y como no pasó nada. Me estoy cambiando de lado. Estoy abriéndome un poquito. Aquí este río es chiquitito. Entonces. Y este sector. Cuando profundiza. Es bueno lanzar en todos lados. Ven. Ahí hay otra. Porque todas las rocas acá. Protegen a las duchas. Y se esconden ahí atrás. También. Veinte centímetros. El problema es que se les salió la mosca. Pesco sin rebato. Todas mis. Moscas son sin rebato. No cachen que mosca están. Picando más. Vamos a tratar de pescar otra. Para ver. Que mosca les gusta más. Pero como. Estuve pescando con una red dart. De una pesantel. De una pesantel. Lo que hice fue. Ahora poner una pesantel. Más chica. Abajo. En vez de la red dart. Y arriba puse. Otra mosca. Que también. Es de las que vendo. En el sitio web. www.simonuca.com.mosca.ce Pueden comprársela ahí. Voy a lanzarla a la otra orilla. Primero acá cerca. No pasa nada. Un poquito más lejos. Y lo bueno que es. Como voy livianito. Uy. Buena. Está un poquito más grande. Y esta vez. No se salió. Y efectivamente. Cuatro. De las moscas. Que yo vendo en mi canal. Las que están picando. Mucho aquí. En este sector. Es con la. Gasolina. Increíble. Así que. El tema está. Que. Yo no las vendo. Comercialmente. En 16. Las vendo en 14. Yo creo que en 14. También. Deberían dar bien. Esta cuestión. Lo que pasa es que. No las. He probado. El número. 14. Pero. 14 y 16. La diferencia. No es tanta. Especialmente. Cuando uno las ata. Estilo. Perdigón. Porque. El cuerpo. De la anzuela. Es cortito. Bueno. Todavía. Ya llevo. A ver. 8 truchas. En. 37 minutos. Es cierto. Que no son gigantes. Pero. Pucha. Que lo he pasado bien. Porque. Como el agua. Es cristalina. Hay muchas tomadas. Que las he visto. En superficie. Y ahora que. Veo. El indicador. De pique. Ni siquiera. Alcanza a sentir. En la caña. Bien. También. Esta grandecita. Y. También. Tomo. La. Gasolina. Bien. Vamos a medir. Igual. Bueno, el campeonato que va a ser en el de Guillín Los tamaños mínimos son de 15 Así que todas las que he atrapado Son como las del tamaño de ese campeonato Las tallas mínimas Lo que quiero que se quede con este segmento Es que en ríos así Puede haber una trucha delante, detrás O a los lados de las piedras En el ancho total del río Y son muy entretenidos para pescar Incluso esta caña es demasiado La numeración 4 es mucho para un río así Yo aquí hubiera pescado con una 2 Pero no traje, traje esta Y lo pasaba bien igual Ya muchachos, me quedan 2 minutos O 3 Entonces antes de terminar este videoblog Y despedirme con estas imágenes Que se queden con algunas ideas principales De este videoblog Uno, antes de poner el pie en el agua Pescar los lugares que van a pisar Si ven un pozón bonito al que quieren ir a pescar Pesquen el agua antes Dos, ajusten sus moscas Pueden partir con las que siempre Sus favoritas En este caso la red dart Y la variación de pesantel Que me fue bien Pero Que finalmente estuve cambiando Por algo más liviano Y más pequeño Aquí tengo una bonita Y como pueden ver No necesariamente Tienen que ser moscas grandes Para sacar cruchas lindas Tampoco es gigante Pero de todas las que he pescado Es como la más grandecita En este río por lo menos Esta sí, mide 25 Y tomo La gasolina Vamos a volver al agua Ahí está Y finalmente lo último Es Que En este tipo de río Dada la cantidad de roca Y lo cristalino que es Lo oxigenado que va Y en que todos los bracitos Tienen espuma Que las truchas pueden estar Escondidas debajo De cualquier roca Al lado de cualquier roca Delante de cualquier roca Atrás de cualquier roca Esperando a que les llegue la comida Y si hacen sus ajustes En este caso Yo lo hice De acuerdo a los insectos Que estaba viendo En el sector Me empezó a ir bien Llevo 13 truchas En una hora Espero que este video Les haya gustado Si les gustó Denme un like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse Al canal Cualquier comentario Yo contesto casi todos los comentarios Así que cualquier comentario O duda Me la hacen saber acá En las redes sociales A lo largo del video Han salido Donde están mis redes sociales Métanse en las redes sociales Porque ahí Y suscríbanse O síganme en redes sociales Porque ahí publico Cosas Por ejemplo Estoy rematando una caja Rifando Perdón Una caja Uy De ninfa Vendo carretes Bueno En fin Y como siempre digo Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!